La recolección, factor fundamental a la hora de exportar laurel. El departamento de Boyacá se ha caracterizado durante décadas como gran productor de todo tipo de alimentos. Según cifras suministradas por el Ministerio de Agricultura, cuenta con un área sembrada aproximada de 173.000 hectáreas, con cereales, papas, flores, frutas, hortalizas, leguminosas, plantas aromáticas y condimentos. Entre ellos, el laurel, reconocido por la cualidad aromática de sus hojas. Actualmente se ha convertido en un cultivo con un alto potencial de comercialización. El laurel es un arbusto de crecimiento lento. Su producción se inicia alrededor de los 10 años. Vistazo Agropecuario visitó el cultivo de Don Israel Gutiérrez, quien inició la siembra en el año 2009 y la primera cosecha la realizó en el 2018. Este cultivo es un cultivo que es un cultivo de por vida, se siembra una sola vez en la vida. Toca sembrarlo en fincas propias, acá se arrancó desde comprar los terrenos en adelante. Y es un cultivo de por vida que va a quedar para el resto de generación. Entonces, es un cultivo muy bonito y a la vez es una reforestación productiva que estamos aportando para el medio ambiente. Lo trabajamos con mi esposa, con Maribel y mis hijos, Sebastián, Joana. Y hemos venido trabajando y ellos han sido el eje principal para salir adelante, y los que metemos la ficha acá en el trabajo. Tenemos las certificaciones de buenas prácticas agrícolas del BPA del ICA, y estamos listos para sacar nuestro producto para diferentes países donde nos estén comprando el producto. A esta planta le hacemos la recolección y a los 5 meses viene de nuevo la producción para recolectar de nuevo. Esa producción estamos alrededor de unas 8 toneladas cada 5 meses. Esto es una planta de por vida, porque uno cuando tiene unos 15, 20 años la podemos mochar y él ya vuelve a salir sus brotes nuevos y vuelve a dar una producción como si fuera un árbol nuevo. Vamos excelentemente con esto, entonces, para seguir adelante y aportar trabajo acá para la zona y ayudar a muchas familias. Dentro de este proceso es fundamental la recolección. Tradicionalmente se realiza de forma manual, donde una correcta selección de las hojas garantiza el éxito del material vegetal que va a ser exportado. Estos coquitos los utilizamos para recolectar el laurel. Además son muy livianos, muy prácticos. Estuvimos copiándonos con los recolectores de café que utilizan lo mismo. Entonces llega uno, se lo agrega bien bacano para instalarse uno para trabajar bien chévere. Muy livianitos y echa uno la hoja y la va echando aquí, mucho más rápido. Y esto es algo reciclado para también estar aportando para el medio ambiente. Entonces es muy práctico y a la vez sale muy económico, muy barato y muy práctico para el trabajo. Acá vamos a iniciar a recolectar la hoja de exportación que nos piden los países como Estados Unidos, Canadá, Panamá. Y ahorita un pedido que nos hicieron para el Perú. Y entonces tiene que ser hoja totalmente clasificada. Hoja seleccionada de 5 centímetros en adelante. La hoja tiene que ser recogida siempre, la parte para abajo, siempre recogida hacia abajo. Y irla echando ahí suavemente, que no se nos vaya a rayar. Y que también aquí se quita el coco, para que nos vaya rindiendo. Entonces es la idea de colocar el coco en la cintura. Entonces para que no se pierda tiempo, sino directamente se echen las hojas aquí rapidísimamente. Vea, eso es pelando rapidito. Y este cultivo a medida que vaya creciendo, que tenga unos 2 metros y medio de altura, que es lo que le vamos a dejar de manejo. Este cultivo entonces cada vez va a necesitar mucha mano de obra. Se puede estar diciendo que de aquí a unos 7 años más estaremos utilizando alrededor de más de 50 recolectores diarios para poder cumplir con el pedido. Un árbol de estos puede llegar hasta 20 metros de altura, pero entonces por manejo lo vamos a trabajar de 2 metros y medio para poderle dar el manejo de recolección. Entonces, o si no, del contrario, ya nos tocaría los recolectores con escalera. Para coger de 17 metros de altura ya sería muy complicado. Entonces lo vamos a manejar a 2 metros y medio. Y estos se forman calles vivas y vienen a estar anchando 2 metros de ancho. Acá nosotros lo dejamos de 3 metros y medio de surco a surco para que haya el espacio de fumigación y de aplicar abonos y de recolección y tenga suficiente aire para que las plantas crezcan muy bonito. Tenemos entendido que este es el cultivo más grande de 10.000 árboles de laurel que existe en Sudamérica y estamos listos para venderles a los países. Sí, sí.